Rápidamente nos vamos a Colombia y grupos indígenas del departamento de la Guajira, organizaciones sociales, alertaron sobre la emergencia social que vive ese territorio debido a la fuerte sequía. Según los lugareños, la explotación de carbón está relacionada a esta situación. Líderes sociales de la Guajira denunciaron que sus poblaciones se están muriendo de sed y hambre porque la explotación carbonífera del Cerrejón se está chupando las fuentes de agua. Estas comunidades, aparte de que han quedado sin territorio a causa de la minería, cada día también están quedando sin agua. Los caudales de los arroyos, de los ríos, eso se ha desviado para otro lado, para otro lugar y se está utilizando para otro fin. Que es cuando se hacen los grandes huecos o cabones para extraer el mineral del carbón. Los gobernadores indígenas viajaron hasta Bogotá para advertir la perversidad que opera contra el pueblo huayú. Algunas comunidades deben caminar más de 12 horas para encontrar pozos de agua que les permitan subsistir. Mientras que el Cerrejón utiliza 17 millones de litros de agua al día para la explotación carbonífera. Se han muerto más de 3.000 niños por estado de nutrición. Esto atribuimos a que es el mismo estado culpable por no tener presencia en estas comunidades. Tras un consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos anunció medidas de choque para contrarrestar los estragos del fenómeno del niño que según él ha ocasionado la sequía. Sin embargo, los guajiros se quedaron esperando un pronunciamiento sobre la explotación de carbón que radicaliza el impacto ambiental. Sigue existiendo una propuesta de expansión minera en la Guajira que incluye el desvío del río Ranchería en un tramo de más de 26 kilómetros, que es la única fuente hídrica grande, un río que atraviesa el departamento. Con unas propuestas así se evidencia lo absurdo que es la expansión minera. Por ahora las denuncias de los guajiros parecen no ser escuchadas. El gobierno contempla para los próximos años aumentar la explotación minera a 17 millones de hectáreas en el país. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.